Estas son las imágenes de un triunfo histórico. Con su victoria en la segunda vuelta, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia, un país que lleva décadas gobernado por una clase política tradicional y más bien conservadora. Este era su tercer intento electoral y con su promesa transformadora esta vez logró imponerse al empresario Rodolfo Hernández. Con más de 11.2 millones de votos es el candidato que llega con más votos a la presidencia del país. Petro, de 62 años, es economista especializado en medio ambiente y tiene una larga carrera pública. Fue alcalde de Bogotá y senador, cargos desde los cuales fue crítico del modelo económico y la forma de ejercer el poder en su país. Ahora tendrá la responsabilidad de liderar los cambios que promete, que apuntan a una mayor igualdad e inclusión social. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Su triunfo también es un hito porque Petro, quien perteneció a la ya desaparecida guerrilla del M-19 por 12 años, es el primer exguerrillero que llega a la presidencia en un país que vivió décadas de una sangrienta guerra y ahora implementa un histórico acuerdo de paz firmado en 2016. Además, su compañera de fórmula, Francia Márquez, una líder social feminista y activista medioambiental, será la primera persona afrocolombiana en ocupar la vicepresidencia del país. El gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. ¿Y cuáles son los planes de Gustavo Petro para Colombia? En este video te contamos cuáles son sus tres propuestas más ambiciosas. Petro propone llevar a Colombia un país azotado por la violencia y uno de los más desiguales del mundo hacia la paz y la equidad a través de profundas reformas políticas, económicas y sociales. Una de las más importantes es una reforma agraria, algo que muchos consideran también una deuda histórica en Colombia, donde la concentración de la tierra es, en opinión de algunos analistas, una de las fuentes principales de pobreza rural y desigualdad. Más de la mitad de las tierras de Colombia, el 52%, está en manos del 1.5% de la población. De hecho, hay quienes piensan que esto, junto al abandono del estado del campo, fue caldo de cultivo para el surgimiento primero de las guerrillas, luego del narcotráfico y de la compraventa ilegal de tierras. Petro dice que quiere hacer del campo un territorio productivo y de justicia social y para eso prevé impuestos a latifundios, incentivar la actividad en tierras que no están produciendo y redistribuir la tierra. Esto no es una propuesta nueva. Muchos la han prometido antes y fracasaron porque nunca han logrado suficiente apoyo político. Y es que la promesa de Petro, si bien ilusiona a muchos, no es fácil de alcanzar. Porque aunque ganó las elecciones y tiene una alta representación en el Senado y la Cámara, no llega a la mayoría absoluta que necesita para una reforma como esta. De hecho, la falta de mayoría en el Congreso puede convertirse en la piedra en el zapato para muchas de las propuestas de Petro que requieren el apoyo del legislativo. Como las reformas en los sistemas de salud y de pensiones, áreas que en la actualidad son fuente de gran descontento para parte de la ciudadanía. Recordemos que en 2019 y 2021, miles de personas salieron a protestar en Colombia, exigiendo, entre otras cosas, mayor igualdad en estos ámbitos. Hablemos primero de la salud. En el actual sistema sanitario colombiano participan el sector público y el privado a través de las llamadas EPS. Y aunque hay quienes consideran que funciona mejor que cuando era controlado totalmente por el Estado en los años 80, se le critica por la corrupción y la burocracia, los sobreprecios en los costos, por ejemplo de medicamentos y porque la diferencia entre la atención en el campo y la ciudad es demasiado grande. Petro busca una mayor intervención estatal y dice que establecerá un sistema único, público y universal que no dependa de la capacidad de pago de los pacientes. Financiará ese sistema, ha explicado, con impuestos progresivos. Restringirá el papel que ahora tienen las EPS y promete mano dura contra la corrupción. Con respecto a las pensiones, Petro también impulsa una mayor participación del Estado en uno de los países de América Latina con una menor cobertura de pensiones para mayores de 65 años. Petro propone ampliar el derecho a una pensión y anuncia un sistema unificado que sea mayoritariamente administrado por el Estado. Es decir, lo opuesto a lo que sucede actualmente, donde las llamadas administradoras de fondos de pensiones AFP privadas manejan la mayor parte del dinero de los contribuyentes colombianos y a las que Petro acusa de utilizar el dinero para financiar negocios de los banqueros dueños de los fondos. Sus críticos dicen que la propuesta de Petro es insostenible fiscalmente y que tradicionalmente el Estado no ha sido un ejemplo de buen administrador. Sin embargo, la agenda social es prioritaria para Petro y esencial en el programa de cambio por el que votó una mayoría de colombianos. Otra de las propuestas de gran alcance de Petro está relacionada con una causa que ha sido clave en su carrera, el ambientalismo. Su plan es dejar atrás la economía extractivista y potenciar la producción como una política para enfrentar el cambio climático. Hoy en día, Colombia basa su economía caracterizada en el aspecto macro por la estabilidad y un crecimiento sostenido en la exportación de materias primas no renovables, fundamentalmente petróleo. Petro quiere darle un vuelco a eso y propone, entre otras cosas, desmontar a medio y largo plazo la industria petrolera. Aunque no se trata de acabar con todo. El mismo Petro ha aclarado que lo que él plantea es acabar con la exploración, no con la explotación de petróleo. Es una propuesta ambiciosa que no está exenta de polémica y genera dudas sobre cómo hacer esa transición hacia una economía verde al estilo de Países Bajos, el país con altos niveles de desarrollo que él toma como modelo. Pero los colombianos optaron por el cambio profundo que Petro representa. Y aunque no será fácil porque tiene todo el poder del sistema en contra, cuando asuma como presidente el 7 de agosto, Colombia iniciará una nueva era en la que muchos esperan ver cómo se materializa la transformación estructural que promete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.